La camioneta que fue consumida por las llamas en un predio baldío del fraccionamiento Los Héroes de la capital poblana y que originó la movilización de los servicios de emergencia era de una empresa de lácteos y fue robada a mano armada. La mañana de este miércoles, vecinos reportaron al número de emergencias 911 que en un terreno que se ubica entre la 117 Oriente y 8 Sur de la sección 1, un vehículo se incendiaba. Posteriormente, reportaron que se trataba del incendio de una camioneta que estaba varada en el sitio y requerían la presencia de las autoridades. Por lo tanto, al lugar arribaron elementos de protección civil municipal de Puebla y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes de manera coordinada sofocaron las llamas con agua a presión. Una vez que el fuego fue sofocado, los vulcanos procedieron a la remoción de escombros y descartaron que hubiera personas lesionadas. Además, reportaron que el vehículo con caja seca se calcinó en su totalidad. Las primeras indagatorias establecieron que la camioneta era parte de la flotilla de la empresa de lácteos Alpura y que fue robada este martes por tres sujetos armados, quienes con un vehículo le cerraron el paso al conductor. Una vez que se apoderaron de la mercancía que transportaba, valuada en varios miles de pesos, los delincuentes le prendieron fuego esta mañana. Los delincuentes le prendieron fuego la mañana de este miércoles.